¿Sabías que es una práctica común darle arsénico a los pollos criados para el consumo humano? Esto es porque, lo creas o no, el arsénico ayuda a hacer que los pollos aumenten de peso más rápido y los protege de infecciones parasitarias. Desde la década de 1970, la industria avícola ha aprovechado la capacidad del arsénico para aumentar la eficiencia de la cría de pollos. En el cuerpo del pollo, los átomos de carbono se eliminan dejando atrás la forma inorgánica de arsénico y con esto hay un gran problema. El arsénico inorgánico es cancerígeno y esta forma de arsénico, por lo tanto, puede estar presente en la carne de pollo. Al consumir la carne de pollo, es muy probable que consumas arsénico inorgánico, que es considerado cancerígeno. Esto es de acuerdo con la Universidad McGill en Canadá, que es una de las universidades líderes en el mundo.